Bienvenidos y bienvenidos hoy vamos a jugar Among Us en el celular como lo vieron en el tutorial de hoy, estamos haciendo un vídeo para este canal y miren hoy vamos a jugar Among Us, jugamos ya en el intento, bueno en el intento no lo subí, pero ya lo subiré muy pronto y en la Xbox si lo subí, ah no, no lo subí, no lo subí, ya sabes que estamos la primera vez jugando Among Us en el celular, bueno sin perder tiempo empecemos Nos unimos Among Us y listo, vamos a iniciar el juego vale ya estamos iniciando bien ya estamos encontrando partida ahí está una de polus, una clásica, tres clásicas y tres escondites me tocó el rosita, rojito, ya estamos en rojo, no sé por qué me llamo Sulito pero no hay ningún ya les vení diciendo qué me tocará, qué me tocará, vamos a ver qué me toca imagínense que me toca impostor a la primera, no sería algo chido, no, que me tocara impostor a la primera uy, tripulante, bueno tripulante, vamos a hacer tripulante, tripulante, tripulante a ver, está está bueno a la que vemos re lentos, no vamos más lentos, así es, y a cuándo vamos a terminar las tareas mira, para que vean que no se imposan que se uy, reparar luces vamos a reparar, ya lo he reparado como que ese de los láser se ve sospechoso, ese también se ve sospechoso, pero no eso está empezamos hacer la tarea de los misiles bueno, es esteroides, sí, como se le llamarían esteroides, no empezamos, empezamos uy, 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 uy no, cada vez encontrado ok, hice una pausa hicieron doble kille hicieron doble kille aquí están diciendo que el azul es no, el azul es impostor, vamos a votar por él a ver si sí es cierto y si no es el blanco ya, ya votaron, ya votaron, vamos a ver si sí es y si no es vamos a ver uy, hicieron impostor que era un impostor que ya la abandonó, eh la abandonó hay que abrir las puertas hay que abrir las puertas ya las abrí what? se las cerraron y las volvieron a vamos a las luces corre, corre, corre y ahorita y ahorita vamos a cámaras no vamos a hacer tareas vamos a hacer cámaras bueno, ya nos llegaron vamos a cámaras a ver que hay ok, ok vamos a cámaras vamos a cámaras uy, no hay nada no hay nada por así por así y ahora me había descontado porque acá son dos ya mejor me voy ya me voy porque me da miedo otra vez las luces me dio miedo porque vamos a hacer la tarea de acá mira las cámaras no la puedo hacer ya la hice ahora vamos a sacar a armar así que se quedó uy, cadáver encontrado cadáver encontrado vamos a poner bien ¿quién es? no sé ya me siento que es el morado putaron por el morado vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver luz vamos ya ganamos victoria ahí me voy a poner victoria no, no no me puso sube ese nivel vale, vale, subimos el nivel vamos a... vaya no, así nos vamos a subir, ¿vale? vamos a subir una desechable una desechable uy, todas son de cuatro vamos a poner a ver esta una desechable bueno, vamos un poquito más rápido acá en esta partida pero no con las... en la... en la... en la otra si éramos... íbamos... íbamos... íbamos muy... espacios voy a poner el escuadito y en hacer la incidencial, ¿no? somos diez bueno, esta que la inicie esta que la inicie sigo grabando, ¿vale? ya está iniciando uy, a ver que me toca uy, que me toca uy, que me toca uy, que me... como que me toca impostor otra vez, oje vamos a ver uy, no, manche me tocó impostor, ¿vale? hasta que después se cambia formas ok bueno ok somos impostores hay que matar al... 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 al negro pero ahorita lo matamos tenemos que matar para ahorita que cambie pues no me voy a... voy a matarlo lo pongo en este como diciendo ah, ya lo maté vale, vale, vale oh, no ya se va a acabar recorre voy por el ducto me voy por acá voy acá uy, sales uy, no, mejor me quedo en el ducto porque quita y se va a acabar ya, ya se acabó uy, ya lo encontré uy, ya lo encontré bueno, no, hicimos... es... nosotros los que maté al negro yo no... yo no vi nada vamos a escribir dónde, ¿vale? ahí está y... qué quede... están diciendo los... Ciego Porque es ciego No puse Ahí tal vez que dicen Bueno Nada, todo fue skip Lo bueno, lo bueno Porque imagínate que hicieran a Soli Por eso hay que hablar Porque si no me lo van a decir Ah, pues es este, es este Ya me lo había pasado Bueno Vamos a ver donde estaba antes Vamos a ver si está el cuerpo donde estaba antes Vamos a ver, vamos a ver Uy, ya no está Voy a hacer una tarea Estoy haciendo una tarea Uy, viene alguien, viene alguien ¿Lo matamos? ¿Dónde se fue ese? Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo Uy, ya la iba a matar Justamente cuando ya todos estaban ahí Uy, lo maté Es Jack Es Chuck ¿Quién lo reportó? Uy, me están diciendo que yo Vi un pincel de la persona Uy, no Estamos Voy a votar por el Jack Porque sí Hay que votar Hay que votarlo Ya votaron No, votaron Sacaron al blanco Uy, se está poniendo buena esta partida Ok, ya salieron No, no, mira Uy, ya estoy el impotón No, uy Aso Ok, vámonos por otro lado El reactor Podemos sabotear el reactor Pero lo vamos a sabotear un poquito más Más antes, ¿vale? A ver, vamos a ver Uy, no Voy a votar Ya voto Ya fue A ver qué va a pasar No viene nadie No viene nadie, bro Uy No viene nadie No viene nadie Corre, corre, corre Que se va a anular Que se va a anular Ya Ya me metí Uy Y así me iba a anular No, no Van a decir que se ella Hola 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 Así que no ¿Por qué dicen que yo? 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 sí y ya tienen que bajarlo un poquito ya, ya le están iniciando creo que sale el sorrio y a ver si me toca, si ya me tocó en un clásico me tiene que tocar ya sé ya gané una clásica, ahora ya tengo que ganar un escondite a ver si me toca, uy no me tocó tengo que escapar y hacer las tareas ya, corre, corre, corre a modo linterna, y hay poquitas tareas corre, corre tengo que hacer una en, llámala tengo que hacer una aquí en la administración corre, 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 el monante no está encontramos un caisson fuerte yo siento que estamos en clásica pero y para las cámaras a ver dónde está el impostor ¿What? Ese mosquito se huyó ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Casi me matan! ¡Casi me matan! ¡Ven a que se ven acá! ¡Rápido! ¡Aso! ¡Por mero! ¡Por mero! ¡Por mero! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! ¡Corre! 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 ¡No ha pasado nada! ¡Llevamos 53 minutos! ¡Cincuenta y dos segundos! ¡No ha pasado nada! ¡No! ¡Ya me mataron! Bueno, ahora se acaba el video aunque ya ya nos mataron no sé en qué terminó la partida me salí ya no me gustó no sé que estoy en un modo libre no más quiero hacer algo no me gustó ¡Listo ya! Bueno en fin pues estoy en un modo libre ya me pongo así y ahora ya me mataron bueno entonces aquí termina el video nos vemos en un nuevo video para para volver a jugar a Mungas ahora pero el modo escondite y a ver si hago un like este sábado que viene para vamos a ver el mapa porque donde está el cuerpo el mapa vamos entonces el sábado un en vivo ¿no estaba acá? un en vivo para a ver vamos a tratar ahí ya un en vivo para el solo cuando pongas en un intento mira mira como la en el último se equivoca uy y listo bueno